Hola, yo soy Roxana Castaños. Bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy es un buen principio. Mi nueva vida empieza hoy. Nunca es tarde para sonreír, agradecer y empezar a dar lo mejor de mí, para recordar que esa versión de mí que siempre he querido manifestar está aquí, que nada ni nadie me puede detener, que yo experimento cada día acorde a mis propios principios y a mi propia energía, misma que yo dirijo todo el tiempo. Hoy empiezo de nuevo, liberándome de todo aquello que ya no me corresponde. Cierro mis ojos, respiro sonriendo, consciente de mi respiración. Permito que sea sin intentar controlarla. En cada exhalación libero mis tensiones, preocupaciones y sobre todo libero las expectativas e inseguridades. Inhalo y me lleno de amor y de luz. Y exhalo por la boca y me vacío. Permito que mi respiración me limpie y renueve mi energía. Inhalo y exhalo. Hoy soy completamente nuevo. Observo mis sensaciones y emociones sin resistencias. Mientras esta frase recorre mi cuerpo y mi mente y me llena de fuerza. Hoy soy completamente nuevo. Inhalo y observo el espacio en el que estoy lleno de luz. Permito que esa luz entre por mi nariz en cada inhalación. Y la llevo a todo mi ser, iluminándome. Esa luz es fuerza y renovación. Respirando consciente. Abrazando mi nuevo principio. Sonrío. Agradezco. Y abro mis ojos. Listo para disfrutar mi día. Hoy es un gran día. Intención del Día es un podcast original de Sonoro. Escucha un nuevo episodio cada día suscribiéndote en Spotify, Apple, Google o cualquier plataforma donde escuches podcast. Recuerda que hoy es un gran día. Sonoro.